Estas escuchando lo más nuevo y lo mejor Por muchas razones y ya no se cual ¿Cuál sería la más importante para demostrar? Eres buena, eres pura, eres linda y todo lo que pude imaginar A tu lado me siento completo, mi mundo ideal Por ser como eres no hay dudas de ti En ti encuentro la paz y el alivio que hace tiempo perdí Que causas cien mil emociones que jamás creía sentir Ahora entiendo muy bien que se siente amar sin sufrir Y te lo debo a ti por mirarme en esos tus ojitos Y por hacerme sentir que a tu lado llego al infinito Y te lo debo a ti, mi amor, a ti Porque eres linda Ya sin ti no sé vivir Y te lo debo a ti Porque gracias a este amor tan puro Ahora soy muy feliz No esperaba tanto de este mundo Y te lo debo a ti, mi amor, a ti Porque cambiaste la razón de mi existir Y gracias, mi amor, esta canción es para ti Y sí, es la descendencia Y te lo debo a ti Por mirarme en esos tus ojitos Y por hacerme sentir Que a tu lado llego al infinito Y te lo debo a ti, mi amor, a ti Porque eres linda Ya sin ti no sé vivir Y te lo debo a ti Porque gracias a este amor tan puro Ahora soy muy feliz No esperaba tanto de este mundo Y te lo debo a ti, mi amor, a ti Porque cambiaste la razón de mi existir Y te lo debo a ti Y te lo debo a ti Gracias.